No podrán entrar a los locales la gente que no esté vacunada. En las entradas se harán controles. Nosotros haremos visitas esporádicas. Ellos se comprometen a impulsar en toda su propaganda que vayan a hacer sobre apertura de fiestas, todos pedirán a la gente que esté vacunada. Se ratifica el aforo al 75% y, por supuesto, la vacunación como requisito indispensable. Los locales se comprometen a tener los baños higiénicos inocuos, limpios, porque son lugares de contagio muy elevado. El alcalde informó a la vez que intervendrán domicilios o departamentos particulares donde estén realizando fiestas clandestinas. Vamos a controlar viviendas particulares y edificios. Porque viviendas particulares y edificios se han convertido en espacios que no están autorizados para hacer fiestas, pero donde se revientan más que a veces en un local. También vamos a intervenir viviendas y edificios no autorizados. Además, las autoridades recalcaron que habrá sanciones para infractores con suspensión temporal o definitiva de los locales o infractores que no cuenten con el carnet de vacunación podrían llegar a temas legales, incluso si existiría el caso de falsificación de certificados.